La historia de José Ramón Regoño La historia de José Ramón Regoño Y muchas veces a los periodistas nos pasa algo extraño Y es que en el día a día conocemos muchas historias, historias muy bonitas Y que dan mucho de sí Pero que no podemos seguir contando ni ampliando Porque al día siguiente tenemos otras historias bonitas que contar Cuando digo bonitas no significa que sean buenas o malas Bonitas son que te tocan el corazón Como le ha pasado a él con esta historia Han sido cinco años de documentación Cinco años muy duros En los que he indicado Y a mí me llama la atención Que yo siendo de Ávila Y muchos periodistas siendo de Ávila No nos hayamos fijado en la fábrica de harinas Y alguien que viene de fuera Y le haya dado la importancia que merece También me toca con la otra parte que siempre tengo Y es que hago cosas de protocolo Y la fábrica de harinas la creó Carlos III Que no sé si vosotros sabéis o no Pero el tema del protocolo tiene mucho que ver Pero como no os voy a dormir con eso Creo que algún día haré un estudio largo y emprendido Sobre Carlos III Porque tiene mucha implicación con Ávila Luego, otro de los puntos sobre los que quería hablar Es sobre el edificio Y es que ese edificio Yo lo vi cuando tenía 10, 11 años Porque mi padre le encanta el tema de la arquitectura Le encantaba el tema de la arquitectura Y se apuntaba a cursos Algunos a los que daba aquí este señor que está sonriendo Y entonces visite ese edificio Y siempre lo he llevado un poquito en el corazón Y cuando lo destruyeron Pues aunque yo era muy pequeña Me dobió mucho Y no he salido de él Hasta que he visto este documental Había de esas cosas que se me escaparon Y esa edificio por la parte De algo que quiero dejar en el aire Porque luego queremos hacer una especie de coloquio Para que todos los que queráis Preguntéis a J Cosas sobre la película Cosas que se os queden Y es Fue un edificio Que estaba indicado en la industrialización Se destruyó Y eso significa que la industrialización de Ávila Se destruyó con aquel edificio Lo tiro a él Y luego tiene que ver La tercera de las partes En las que quería centrarme A la hora de hacer esta presentación Es en la familia y en los amigos Si alguien nos llama A las 6 y media de la tarde Os dice que si Hacéis una presentación De un documental Que no habéis preparado la presentación Cuando encima yo estaba trabajando Que hubieseis dicho que no ¿Verdad? Pero es que es amigo Y a los amigos Hay que decirles siempre que sí Y aparte de ser amigo Esta película se ha hecho con muchas empresas Empresas de Ávila Algunas de las cuales Han cerrado Por el tema de la crisis Y una de ellas es la empresa de mi hermano Que ha cerrado en Ávila Pero que se ha ido a Mallorca Entonces hace un patito hablaba con él Y ese edificio que cayó Esa industrialización Esa crisis A lo mejor Debíamos plantearnos Desde otro punto de vista Entonces La historia de esa fábrica Es la historia de Ávila Para bien o para mal Entonces Quiero que cada uno de vosotros Saquéis vuestras propias conclusiones Que seguro que os encanta Gracias